Smurfcat es una extraña criatura que tiene gran parecido a los pitufos, pero la única diferencia es que tiene aspecto de un gatito. Hace poco surgió el rumor en internet donde este personaje habría sido visto por distintos lugares. Además en internet están circulando algunos videos donde probaría la teoría que existiría. Es por eso que hoy veremos. 6 Smurfcat, captado en cámara, parte 3 Número 1 Un sujeto había salido a dar un pequeño paseo por un parque muy cerca de casa. Mientras caminaba, el clima comenzó a nublarse. Al pensar que podría llover, rápidamente cambia de opinión, así que decide regresar a casa. Luego de algunos minutos, una criatura muy rara aparece detrás de un árbol. Al ver este hecho, se impresionó tanto que salió huyendo muy rápido del lugar. Al llegar a casa, contó lo sucedido. Pero nadie le creyó, pero al mostrar el video que había grabado con su teléfono, todos se quedaron muy sorprendidos. Número 2 La cámara de un dron pudo captar al personaje llamado Smurfcat. Cierto día, un jovencito junto a su hermano, se encontraba mirando los alrededores de su vecindario con la ayuda de un dron. Al transcurrir los minutos, no se imaginaría el gran susto que se llevarían. Pues como vemos, el personaje llamado de Smurfcat era acechado por una criatura muy extraña. Al colgar las imágenes en internet, muchas personas se quedaron muy impresionadas. Número 3 Observa estas imágenes, las cuales fueron subidas hace poco, y luego comenta si crees en la existencia de este personaje. Un sujeto salió a investigar la supuesta existencia de este personaje en un pequeño bosque. Al encender su dron, logró ver a un objeto muy extraño el cual estaba por el lago, pero de pronto, una criatura aparece por allí y rápidamente se oculta. Al observar estas imágenes, ¿crees que se haya tratado de Smurfcat? Número 4 Un jovencito se encontraba en casa un fin de semana jugando algunos juegos de video. Luego de algunos minutos, logró escuchar que alguien tocaba fuertemente su puerta. Entonces, se le ocurre dar un pequeño vistazo a través de sus cámaras de seguridad. Como vemos, se pudo percatar de la presencia de una criauta de color azul muy pequeña, la cual era responable de estos fuertes ruidos. Luego de grabarlo, subió el video a internet, donde muchos confirmaron que se trataría del personaje de Smurfcat. ¡Número 5! Observa el siguiente video y luego comenta si crees en la existencia de este personaje. Si prestamos atención, esta criatura se encontraba en una autopista aparentemente lastimado y luego de un par de segundos escapa muy rápido de allí. El responsable de subir este video fue un personal de seguridad encargado de monitorear la ciudad. En la actualidad esas imágenes vienen siendo muy cuestionadas, ya que solo podría tratarse de un video falso. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Como podemos observar el video, vemos como el personaje de Smurfcat se encontraba en la casa de este sujeto, comenzando a interactuar. Este video fue subido a la plataforma de TikTok y se está volviendo muy viral ante la posibilidad de que esta criatura existirá en la vida real. Cuéntame en los comentarios si crees en la existencia de este personaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Smurfcat existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!